¿En dónde se pondría? ¿Aquí o acá? ¿Por qué? Porque este lo vas a controlar, le vas a abrir y ¿a dónde le va a dar ahora? Lo vas a forzar que se vaya para el otro lado. Si lo pones acá, pues de nada sirve porque acá no está saliendo aire. Y si lo pones acá, pues es lo mismo, de todo modo le va a dar para enfrente. Así que el T-Y siempre que va a llevar un damper, siempre va después del que va derecho. A ver, entonces, ¿ya quedó o no? Sí. Ahí conectaste uno, eso es un derecho, eso es un derecho. ¿Está bien o está mal? No, pues está mal, dice. Porque aquí le aventaste uno derecho, vas a poner un collar aquí. Tú vas a poner un collar aquí para el 12, nada más. Y tendrías que sacar otro collar para otro 12 y otro collar para otro 12 y otro así. Entonces, más material. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo mejor un 16? Aquí está mi 16, mira. Este es mi 16. Pongo yo un 16 y de allí yo saco una T-Y. Así era. Este, este es mi 16 y luego el T-Y. Y allá distribuyo dos. Conéctate al otro. Sí, ponle el T-Y. Sácalo como yo le hice a Yaira, con el T-Y. Allá. Si miras cómo le distribuí ahí nada más dos. Sí, ponle el T-Y y también ponle el damper. No tenga miedo. Sin miedo a la ley. ¿Cuánto es? 12. Y el otro es de 12. ¿Y de dónde va el damper? Enfrente. Aquí enfrente. Ahí en medio no. Enfrente. A partir del. Ok. Listo. Ok. Pasa y tome asiento. Sigue el que sigue. Francisco. Francisco. Uy, ese Francisco las trae todas al puro tirante. Sí. Estamos trabajando en los supplies. El T-Y. Hay que poner un T-Y y su damper. ¿Y cuántos vas a distribuir? Sí. Y es que desgraciadamente allá en el nombre de los jates que yo he ido, hijos. Yo varias veces, varios contratos para ir a arreglar el Airflow. Que alguien ya más hizo el ducto. No, hombre, el ducto bien perrón, bien hecho, bien acomodadito, bien estrapeado, todo. Pero bien mal distribuido el Airflow. De nada sirve. De nada sirve que tú seas perrón para conectar ducto si no sabes distribuir. Perde de tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque ya no están dando los CFMs necesarios. Y llega el inspector. Él trae su aparato y dice, hey, este no está dando lo que debe de dar. ¿Por qué? Porque una mala distribución. Y a quitar todo. A ver, si yo fuera, yo primero conecto estos dos hasta la orilla. Y luego este de aquí, tiene que ser para estos dos y esto para estos dos. O sea, el primero que él hizo. Sí, porque ¿qué voy a hacer yo? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para conectar al último? ¿Y cómo va a ser el último? Estamos hablando que casi son como cerca de 100 pies. De uno a otro, así de lejos. Dos cajas, cuatro cajas. Porque cada caja viene 25 pies. Cuatro cajas del 12 nomás para llegar hasta allá. No. Sí, está caro. Sácalo por el lado de arriba. Acá, así va. Sí, por el lado de arriba, así, sácalo y aviéntalo para allá. Para que no atravieses por allí. El material cuesta bien caro. Y muchas de las veces uno dice, rápido se hace y de volada. Pero si no sacas tú cuentas de lo que te vas a gastar, el espacio, lo lejos que vas a correr, cuánto vas a bajar, va a llevar todo el material, noventas, T-wise y los sleep dampers, la insulación esta para tapar, que quede bien sellada la barrera, los collares. Todo, todo, todo cuesta. Al final de cuentas, si tú nada más dices un precio por los puros ductos, cinco mil dólares, yo lo hago por cinco mil bolas, te gastaste tres mil quinientos de puros ductos. Sí. ¿Y ponen dampers? ¿Y ponen dampers? Es que ellos le mandan, ¿para qué? Para que no se gaste el material. Dicen, no, que nomás, unas compañías así hacen. Dicen, ah, pues, para cablear esta casa y te mandan ya los rollitos precortados y te mandan el layout. Te dicen, aquí, este es para esta corrida. Este home run va para allá, este jumper va de aquí a acá y todo va bien marcado. Hasta ahí todo está bien. Sí, para que no, exacto. Entonces, ellos para no gastar más materiales. Pero desgraciadamente para hacer un buen trabajo se necesita tener el material. Uno tiene que tener el material adecuado para que uno pueda hacer la distribución adecuada. Entonces, aquí ya estás bien, Francisco, gracias. Pasamos a el que sigue, que pase y arregle esto y lo acomode a los dos. Y el último va a ser la conexión del medio. Esa misma distribución que hizo Manuel, tú acomódala y los últimos dos de acá de este lado. Conéctalos. Virus, virus. Nomás 12, uno ya. No, no te conectes al medio. Ajá, no, pero tú nomás con el pleno. Este no lo conectes aquí, conéctalo acá. Ya lo borras aquí, va a pasar alguien más para conectarlos. Sí. Todo, 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 abrir todo y la máquina siempre se tiene que sentar en la estructura adecuada. Yo no puedo conectar la máquina y sentarla en lo más débil de la estructura. Ahora, si se fijan en esta máquina de aquí, ¿dónde está el plenum? Uno es el supply, el otro es el retorno, el que está del otro lado. ¿En dónde está sentado? Exactamente donde pasa el bin. Claro, sí. Exactamente donde pasa el bin. ¿Por qué? Pase. A ver, ya aplausos. Hostilife. Torero. Ya ves. Él trae una mano más firme. Los otros la traen temblorosa. No, 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 es un nato. ¿Qué hubo? ¿Ya ves? ¿Qué hubo? Eso es Tokio. Los últimos seremos los primeros. Entonces, basado en esto, la máquina, hagamos la calculación. Ahora se hace la calculación. ¿Ok? Ahora la hacemos. Ahí les va. Sumamos todos los supplies de 480, los sumamos seis veces. Sí. Los sumamos y vemos, ok, cuántos son los CFMs. ¿Verdad? Dos mil ochocientos ochenta. Esos son mis CFMs. Esto yo los divido por cuánto. No, yo los divido por los CFMs de la máquina. Y lo que me salga, ese es el porcentaje de capacidad que tiene la máquina. ¿Cuánto? Punto noventa y seis. Esta máquina está trabajando con noventa y seis por ciento de eficiencia. Vean la distribución. Pero, ¿qué pasaría que si yo tengo, en vez de cuatrocientos ochenta, yo tengo cuatrocientos en cada lado? ¿Cuánto es? Seis por cuatro, veinticuatro, dos mil cuatrocientos, lo divido entre los tres mil. Punto ochenta. Punto ochenta por ciento. ¿Cuál trabaja mejor? ¿Cuál trabaja mejor? Quiere decir que yo solamente estoy, pues, en la primera, yo hice esta distribución, solamente estoy perdiendo el cuatro por ciento de eficiencia. Punto ochenta por ciento, pero en la primera, yo hice esta distribución y al final, un diez por trescientos. ¿Ok? Y los cométicos eran los doscientos, los dos mil novecientos. Ajá. Sí, pero ¿qué distribución haces? Yo a lo que me refiero, ok, está bien, pero ¿cómo fue tu distribución? Aparte de que tu distribución tiene que ser también efectiva, ¿en dónde? En el dinero que vas a gastar. Entonces, puedes hacer tú la distribución que tú quieras, pero que sea efectiva también. Exacto, que trabaje como debe de ser. Entonces, ¿qué pasaría que si yo acá, nomás para que les den un quemón, yo meto un diez acá? Acá, y luego aquí me quedo con un doce, ¿a cuánto me da? Ok, diez, doce, acá, ¿cuánto me da un diez? ¿Ah? Trescientos, ahí está. Trescientos. Y acá hago lo mismo, el otro es de cuatrocientos ochenta y este es de trescientos. ¿Verdad? Me voy diez, doce, diez, doce, diez, doce, diez, doce. Ok, entonces tengo yo tres de trescientos y tres de cuatro ochenta. Entonces, ahora sí hagan su multiplicación, todo. Tengo tres por tres, nueve. Nuevecientos más la suma de los cuatro ochenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!